¿Cómo le va? ¿Bien? Pepe. Bueno. Horacio, ¿cómo te va? Llegó el momento. Este domingo 30 se viene una nueva edición de este maratón de Mar del Plata. Esta fecha que ha sido revalorizada y que tiene una buena organización. Estamos ahí viendo todo el tema de los kits, de la entrega de kits, de la preparación. Sí, la verdad que estamos muy bien. Desde el día miércoles estamos entregando los kits en el Polideportivo. Un escenario hermoso, espectacular. Así que la verdad que están dadas todas las condiciones para que el domingo se viva una gran fiesta en la ciudad. Yo la catalogo como la fiesta del año del deporte de la ciudad. Porque no solo participan atletas, sino que están compitiendo chicos que juegan al fútbol, al rugby, chicas del hockey, del volei. Así que la verdad que es muy lindo. Y bueno, muy contentos de que miles y miles lo van a poder disfrutar por la tele. Aquellos que no se animen a participar este año, seguramente al verlo por la tele, el año que viene lo vamos a tener en la línea de largada. Te digo, tenemos el mismo entusiasmo que debe sentir la gente que va a correr los 10, los 21 o los 42. Y es como una gran fiesta del reencuentro de todos los que colman la costa todos los días. O sea, invierno, con frío, con lluvia, como sea, hay cada vez más gente corriendo a nuestra costa que se van a reunir ahí en un final de año espectacular. Sí, la verdad que es muchísima gente, son miles de personas que lo hacen todos los días. Y nos parece que es realmente una muy buena idea que se junte toda la gente amante del deporte este domingo tempranito, disfrutando lo que va a ser una jornada, yo creo que inolvidable. La cantidad de inscriptos es impresionante. Seguimos inscribiendo gente hasta mañana, sábado, a las 20 horas vamos a estar inscribiendo gente en el polideportivo y puedan inscribirse y retirar su kit, así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos. No olvidemos que la televisión es servicio y por eso lo bueno es que va a estar repleto de gente y eso es lo que vamos a poder aportar desde Canal 10. Digo, la gente va a estar allí, los competidores van a estar allí y todos los que no puedan irlo pueden ir por la tele, porque va a haber mucha gente allí. Es así, es así. Cerca de 10.000 personas largando, otro tanto quizás más alentando, que se viven momentos realmente emocionantes. Entonces, fíjate que tenemos atletas de 80 y 83 años inscritos para correr, gente con capacidades diferentes que se viven realmente momentos muy emotivos y además las decenas de miles que lo van a ver por la tele, que se van a contagiar de las ganas de hacer deporte, de hacer ejercicio. Así que la verdad que muy felices. El recorrido, ¿no? Estamos viendo ahí el recorrido, por ahí van a estar todos los atletas. Qué lindo, mirá lo que es el lugar. Amateurs y de elite. Decía recién la gente de 70 y pico, de 80 años, que es gente que ha corrido toda la vida, mucha, y que se la recontrabanca. Yo he corrido 10 kilómetros, te pasa una señora de 70 años por el lado, te dice, correte. Con su ritmo. Correte, que voy y me estás estorbando. Bueno, está la verdad que buenísima la idea, la idea de revitalizarlo y de que estén todos allí. Con Jerez estábamos preparadísimos y nos llega esta noticia. ¿Vos podés creer? Fue todo el año de preparación. Estábamos para podios. Estábamos para podios. Estábamos o no. Un baldazo a agua fría fue. Fue un baldazo a agua fría. Pero siempre el trabajo está primero. Siempre. Siempre primero. Siempre primero en el trabajo, después lo deportivo. Contanos cómo es el kit. Va, remera. La remera con una revista, un instructivo de la carrera. El número y el chip. Así que elementos indispensables para la participación en esta carrera. Una bolsa muy linda. Una remera de una calidad muy, pero muy buena. Hemos mejorado muchísimo con respecto al año pasado. Así que la verdad que, como te decía, está dado todo para... Le contamos a la gente de Porinu que corrió o no sabe que el chip va atado con el corón de la zapa. Y cuando pasás por arriba de los sensores te marca el tiempo justo. Es así. El tiempo de carrera. Es así. Es así. Así que te vas con tu tiempo. Sabes si mejoraste, si no mejoraste. Sí. Igualmente, un dato que creo que es importante de lo... Yo calculo que será un 5, un 8, un 10% de los participantes los que van a tratar de ganarla o de hacer marcas realmente o de mejorar sus marcas. Esto es una fiesta... Es recreativo. Es recreativo. Hay muchas mamás que ya nos han dicho que van a alargar trotando y que van a llegar caminando. Siempre está el desafío con uno mismo. ¿Qué te parece? Si sigues, corrí 10 kilómetros. ¿Qué te parece? La primera vez en la vida. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Así que, la verdad que, bueno, muy contentos, muy agradecidos a todo el equipo de trabajo que hace posible un evento como este que no es fácil desde febrero que estamos trabajando. Hablemos del despliegue. ¿Cuánta gente va a estar al servicio del maratón? Y fíjate que de voluntarios nada más hay 500 voluntarios en todos los puestos de hidratación que hacen un trabajo fundamental. Si ellos no cumplen bien su tarea, la carrera es imposible que sea un éxito. Que no solo los voluntarios se limitan a suministrar agua a los competidores, sino también a alentarlos, a darle palabras de ánimo que muchas veces se necesitan. O sea, por eso invitamos a la gente que se inscriba y a los que no, que participen mirándola porque se van a ir con ganas de hacer deporte. Los números son asombrosos, lo decía recién Horacio, pero hay un detalle muy importante que me parece que es que el deporte de Mar del Plata ha crecido mucho. Más allá del running, que ustedes saben, lo contamos aquí en D10, constantemente el running, Pepe, ha sido... Es furor en todo el mundo y Mar del Plata con ese escenario... Sí, pero digo, el detalle me parece que muchos de los deportistas del fútbol, del básquet, del hockey, de la natación y de cualquier disciplina se están sumando y van a participar. Creo que se ha armado una colonia interesante de deportistas que van a estar en la carrera. No, pero un montón, desde muchos deportistas olímpicos que tiene Argentina, Cristian Rosso, Martín Conde, Inés Arrondo, mucha gente muy valiosa, además de los atletas, propiamente he dicho, el Colo Mastromarino, que hace poco tiempo ganó el Maratón de Buenos Aires, participando acá también. Cada uno que te cruzás te dice que va a participar. Matías Valenzuela el otro día me dijo que participaba. Bueno, Matías. Por supuesto. Facundo Miguelina, que estuvo hace poquito campeón de natación, también va a participar. Es decir, todas las disciplinas se sumaron a la gran fiesta del deporte de Mar del Plata. Sí, 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 y la verdad que es importante porque es un sentido para nosotros. Bueno, y además toda la gente del operativo, ¿no? Tránsito, para correr el tránsito, para armar las vallas. Es un operativo que lleva mucho esfuerzo. Si bien Deporte de Mar del Plata es la cabeza de este grupo, tenemos casi todas las áreas del municipio comprometidas con la carrera. Bueno, tal es así que el intendente y la mayoría de los funcionarios van a participar. Pero vos fijate que Obra Sanitaria nos va a hidratar, Cultura nos va a entretener con los eventos artísticos, El Enosur con la colección de residuos, el enviar que aporta toda la logística, Turismo, que fue una pata fundamental en esto para atraer a más de la mitad de los inscriptos a gente de afuera, lo cual le da un movimiento también económico a la ciudad en un fin de semana que no es largo. Exacto, y la muestra turísticamente. Recordemos que el circuito de maratones en todo el mundo genera lugares, los hacen muy atractivos, ¿no? Bueno, está el caso de Nueva York, obviamente, que ya la ciudad es atractiva, pero el maratón es una fecha especial donde van miles de personas de todo el mundo y pasan distintos lugares, Brasil... ¿Pero qué te parece? Aparte de al tener la suerte de salir en directo por Canal 10, en todas las localidades vecinas que son miles y miles de personas que lo van a ver, a más de uno le va a picar el bichito y decir, che, nos vamos a Mar del Plata al fin de semana siguiente. Por supuesto. Así que entre todos estamos contribuyendo a tener una ciudad un poquito mejor. El domingo nos vemos ahí, ¿vas a correr? Lamentablemente no puedo correr. Mirá, los dos últimos años me quedé con los pantalones cortos, hice la entrada en calor, pero empiezan los llamadas, las cosas de último momento, los ajustes, y la verdad que estoy mucho más tranquilo estando del otro lado. Perfecto. Te vamos a tener como hombre de consulta ahí, por supuesto, y haremos las notas. Y un gran logro, por supuesto, de parte del canal, que nos hace levantar a todos temprano, ¿no? Sí. O de deporte, no sé qué. Sí, sí, sí. Quiere decir que finalmente lo logra, pero todos nos levantamos temprano. Conjunto el logro. Bueno, regalo de Balcarce. Horacio, para vos, felicitaciones por el laburo. Muchísimas gracias. Por esa nueva edición de Maratón, a las 7, en vivo. En vivo. Y por supuesto, vayan todos a alentar. Los que no, lo miran por tele, vamos a estar y vamos a cubrir todas las alternativas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, chicos. Fuerte de aplauso. Para Horacio y para todos los corredores que ya están, te digo, veo en las redes sociales, amigos y demás. Con mucha expectativa, ya postean la remera, te dicen, mirá el número que me tocó. Ya empiezan a dedicárselo a su familia, así que va a ser una gran fiesta para Mar del Plata.